Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas te miro Jesús Veo tu grandeza y mi pequeñez Que puedo darte yo Tan solo mi ser Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Toma mis labios, te amo Toma mis labios, te amo Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre tuyo soy Tuyo soy Toma mis labios, tuyo soy Toma mis labios, tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy ¡Gracias!